Rufus tiene pis, va girando dando vueltas Rufus es genial, te puede tocar a ti Aprieta el lomo de Rufus y mucho cuidado porque te puede salpicar Descárgate la app y vuelve a ver a cámara lenta la cara que ponen todos cuando se quedan empapados Le ha mojado toda la cara Rufus tiene pis Ten cuidado que salpica Rufus Teddy Set